¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quieres estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del Junior. Bueno, antes de empezar, le envío un saludo a las personas que aparece en su pantalla. Bueno, empecemos. ¡Junioristas! Aquí le traigo un video corto, pero que nos da a entender una vez más que el señor Hartland Barrera era un infiltrado en Junior de Barranquilla. Este señor siempre tuvo el corazón verde. Cada día más lambón con el conjunto paisa. Bueno, y ustedes saquen sus propias conclusiones con el cagón de Hartland Barrera. No olviden compartir el video. Lo dejo con los audios. Que tengan un buen día. Marca la diferencia en su nivel. Es un jugador que definitivamente aporta mucho a cualquier equipo. Hartland Barrera, bienvenido al Bar Caracol. Hartland, ¿cómo está? Hola, amigo. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes. ¿Cómo la está pasando en Atlético Nacional? ¿Se le ve contento? No, excelente. El mejor club de Colombia. El mejor de Colombia. ¿Nacional está obligado a salir de campeón, Hartland? Siempre, siempre. Es una obligación, es un requisito, un objetivo que siempre está trazado en el club y más por su hinchada, por la grandeza y por la historia que siempre tiene Nacional. Hartland, ¿qué tal? Un saludo especial en los medios de comunicación, el hincha, lo escucha uno hablar y todos tocamos el mismo tema, que este Nacional está lejos del ADN histórico del Verde Paisa, que este Nacional hace un gol y juega una cosa distinta. Pero al final son ustedes los que deben sentirse bien o mal con una idea de juego. ¿Cómo se sienten ustedes? Y estamos muy lejanos los que pensamos que de pronto Nacional es ese equipo que hace un gol, se recoge y en el contraataque termina haciendo más daño. Bueno, nosotros obviamente a veces planteamos partidos donde nos salen bien las cosas, donde el resultado se nota, donde el juego da fluidez. A veces nos sale, a veces no. Es todo de un proceso de querer hacer bien las cosas. El compromiso siempre va a estar, con esta camiseta el compromiso siempre va a estar. Ahora este campeonato se nos están dando las cosas, de que vamos por buen camino y ahora empieza otro camino que son los play-offs, donde empieza todo el mundo de cero y es otra final aparte. Gracias.